Hola familias, bienvenido nuevamente a mi hogar, que rico que me pueden acompañar en el día de hoy porque les traigo ideas de arreglos navideños para la entrada, para la chimenea o para cualquier parte de tu hogar así es de que anímate a decorar en esta navidad, recuerda que tengo una tienda virtual que se llama SavvySandy.shop para que consigas tus camisetas navideñas y no olvides usar el código de descuento Sandy y Fercho para que te ahorres un 20%, así es de que vamos a comenzar primero que todo queremos poner esta lámpara en la parte de enfrente de la casa muchos que me siguen en el canal de vlogs saben que estamos pintando la casa y haciéndonos arreglitos afuera aunque todavía no han acabado pero vamos a poner esta luz que es de Home Depot con esta lamparita no necesitas usar bombillo, es una luz LED la cual ahorra energía y es para la parte exterior de la casa entonces mi esposo la está instalando, más adelante a lo mejor en enero cuando me acaben toda la casa por fuera yo les voy a hacer un video pero por el momento todavía seguimos con los cambios en la parte de afuera mientras mi esposo acaba de poner la lámpara quiero enseñarle estas coronas que las compré en enero costaban $19.99 en Michaels pero como había pasado la temporada pagué $5 por cada una la corona está nevada y trae unas piñitas de pino entonces voy a usar este alambre para poder pegar las decoraciones no quiero pegarlas con silicón caliente porque si el otro año quiero cambiar el color entonces es mucho más difícil pondré también cintas y lo que voy a hacer es como en forma de bucle en la punta le puse un pedazo de alambre para poderlo enterrar y luego el bucle y así otro pedazo de alambre en la punta para que la corona quede un poquitico con más volumen como más rellena más que nada lo que quiero y que sea con el color blanco también voy a hacer con el mismo alambre como unos racimos como de unas dos o tres esferitas para ponerlas también allí igualmente con el alambre que se vaya viendo un poquitico más alegre con más vida un poco más rellena la corona estas coronas de Michaels me encantan porque son de buena calidad puedes cada año usarlas yo tenía anteriormente también otra corona que había comprado hace tiempo y me duró como unos 10 años la regalé y no estaba como en tan mal estado ya por último entonces le voy a poner un moño de color rojo en la parte de arriba también lo pegué con un alambre y mira como quedó también el resultado final ahora voy a hacer la otra para que quede un poco parecido voy a empezar a decorar aquí afuera con este tapete navideño que también ya lo tenía de años pasados y por supuesto una corona para cada puerta no le puse los ganchos que son para las coronas sino que les puse unos ganchos de command street y con otro pegué con este tapete navideño aprovechamos el tígado para que quede un poco parecido en el caso de todas las coronas un cuadro y lo quiero forrar con esta tela de color negro lo que hice fue cortar la tela bien en la orillita porque mi esposo va a usar unos palitos y les va a poner clavos yo no quiero pegar la tela en el cuadro porque no quiero que me dañe el cuadro este cuadro lo he usado para varias decoraciones de navidad y también para todo el año le pongo otra decoración así que es un cuadro muy funcional después entonces saque un molde de un árbol navideño lo corte lo corte un poquitico más grande porque quería el tamaño grande y voy a usar este vinilo que en realidad es como un papel contact tiene como sticker al otro lado este papel de vinilo lo encontré en la tienda del dollar tree los vi en color rojo y color blanco entonces voy a usar el molde precisamente para poderlo cortar ahí sobre el vinilo y poderle dar la forma del pino también voy a medirlo bien para que me quede muy centrado y así poderlo pegar esto es fácil de hacer pero de todas maneras yo pienso que es mejor que usen como una tela de feltilla o una tela blanca para que lo hagan después usando este cordón se lo voy a pegar con silicón caliente en toda la orilla pero tú puedes usar una cinta puedes usar cualquier encaje adorno listón bueno aquí yo les dejo la idea y ustedes pueden hacerlo con cualquier material en realidad es una decoración muy fácil de hacer y lo puedes hacer en cualquier cuadro que tú tengas en casa para que le des el espíritu aún más navideño a tu hogar lo próximo que haré es usar el mismo cordón para formar una palabra voy a hacer la palabra joy que quiere decir gozo entonces le puse algo pesadito para que no se me fuera a desbaratar y así poderlo pegar con silicón caliente cada letra esta idea la vi en michael pero en un cuadro muy pequeñito entonces me pareció tan hermoso y de hype eso se puede recrear muy fácil y lo voy a compartir como la jota tiene una y entonces le voy a poner un copito de nieve ahí encima y al árbol le hice un moñito y también se lo pondré en la punta del pino cuéntame qué tal te parece esta idea vean amigos esto es lo que tiene el cuadro por el otro lado un pino en espejo que lo hicimos aquí en el canal también y vean el resultado final qué hermoso quedó entonces este lo quiero para la parte de arriba de la chimenea para que me le dé vida y espíritu navideño para este otro lado voy a decorar con este trineo de metal en color dorado le puse un algodón para poder así decorarlo con unas ramitas que están nevadas y tienen unos frutos en dorado esferas también le pondré una que otra esfera en color rojo para que me acabe de salir con el resto de la decoración este trineo tiene como en toda la orilla alrededor unas plumitas que tienen como unos destellos en color plateado y se ve muy bonito para este otro lado voy a poner dos pinitos iguales les puse un vaso para que fuera como el tronco y les diera altura y también este otro en la parte de enfrente más bajito en la orilla de la chimenea pondré esta guirnalda que la hicimos aquí en el canal tengo muchísimo tiempo con ella pero siempre la uso cada año lo único que le cambio las decoraciones este año conseguí estas esferitas blancas y también voy a ponerles rojas pero me encantan estas porque tienen como plateado y dorado y lo que voy a hacer es ponerlas en el alambre poniendo dos o tres para así decorar la guirnalda otros años pues he usado los colores que estoy usando en ese año y es muy fácil de poder así cada año re usarla y en las partes de las esquinas pondré una flor en cada lado en color blanco para la parte de abajo de la chimenea voy a decorar con este reno que este lo compré en una tienda de segunda mano era de color café y lo pinté de color dorado enfrente pondré estos dos vasitos que son como unos portabelas son en una corteza del árbol y tienen una figura de una estrella al frente así que si le pones unas pelitas la estrella alumbra pero yo le voy a poner unas velas de verdad y también le voy a poner unas eléctricas para que ustedes vean también pondré esta leña que es una leña artificial está escarchada lo más de linda ya la tengo hace varias navidades la compré pero me encanta ponerla allí no thinking of my only wish i don't need a perfect snowman y y y y y aquí para la parte del espejo pondré este gancho para poner esta corona que es toda de esferas rojas lo más de bella esta me la regaló mi mamá está preciosísima a mí me encantó para el lado de la mesa pondré este libro que trata de la navidad aquí en américa y me encantó porque tiene fotos de momentos familiares o fotos de decoraciones de lugares de pueblos también con nieve y también cuentan en el libro historias de familias inmigrantes cuando llegaron y pasaron su navidad sobre el libro pondré este pino este lo compré en la tienda de segunda mano también pondré este reno que es en acrílico y otro pino en color rojo este es de la tienda piclats para este otro lado usaré este jarrón blanco quiero hacer un arreglo floral voy a ponerle este tubo como de espuma para poder enterrar allí las flores voy a usar dos flores grandes de nochebuena entonces pondré unas hojas en color dorado varias decoraciones de ramas para la parte de atrás y la flor más grande la voy a poner un poquito alta que de un poco para el frente también le voy a poner otra un poco más bajita igual manera que quede para el frente y le quiero hacer una sola cara al arreglo que me dé así como para el frente en realidad quería algo bonito elegante pero que quedara como un poco diferente me pareció precioso el resultado final y se ve un color bien bonito muy alegre todo elацию para el frente a la parte de atrás y la hoja en la parte de atrás Gracias por ver el video. Así es de que muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Espero te hayan gustado mucho todas las ideas. Recuerda que yo tengo otro canal que se llama Savvy Sunday Family Vlogs. Los invito para que pasen por allí. Y no se les olvide regalarme un like antes de irte. Nos veremos en el siguiente video. Chao. Suscríbete. ¡Suscríbete!